Lo hacemos por justicia. La comunidad internacional, señorías, lleva acumulando una deuda histórica con el pueblo palestino. Sabemos que nuestra iniciativa no va a devolverle a los palestinos el tiempo o las vidas perdidas. Pero confiamos en que les dé dos cosas muy importantes para el presente y para el futuro. Y es esperanza y dignidad. Porque nuestro compromiso con los derechos humanos no puede depender del color de piel o de la religión de las víctimas. Entonces, defendemos la misma posición en Ucrania que en Palestina. Y es la Carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional. He explicado estos motivos como se pueden imaginar al jefe del Estado. Los he compartido también con la presidenta de la Comisión, con el presidente del Consejo Europeo y con el secretario general de Naciones Unidas. Y me alegra poder decir que ese esfuerzo ha dado sus frutos y que España estará acompañada por otros países europeos durante estos días y la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.